¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Pero no lo decidí a subir ya porque a mi gente pues directamente no le gustaba No se lo recomendaba a YouTube así que me terminó afectando mucho la visualización del canal Es un videojuego que me gusta jugar y es algo que me gusta hacer así que por eso se los compartía Bueno y como pueden ver aquí la primera partida es una partida contra la lisiada Así le llama la comunidad Identity 5 Realmente es un personaje conocido como la escultora Es una tipa que tiene la posibilidad de invocar estatuas de mármol Con las que te puede dar un hit y eventualmente tirarte al piso ¿Tú subiste? Ah no No mames pues ahí viene la pendeja No mames el hit Yo solo quiero decodificar feliz Llegar a ese día se puede verificar contenta No mames el hit No mames el hit Ocupo una enfermera Oye ese hoyo ahí es para los cazadores es Mierda Hija de puta Hija de puta Te crees mucho no tendes un... Ay perdón que no puedo decirlo así Ay no sabes donde estoy? En el picho de ese tono No se dude Cagada Y viene para acá No se dude a mi Tengo que ir yo Tengo que ir yo No no yo voy A esta botella No 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 yo voy A esta botella No 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 me ha tirado esa madre No 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 me ha tirado esa madre Ih no Una Y corre no me encuentras No estoy parado. Yo miedo Me quiere tirar con... Yo estoy en el cementerio removerendo la máquina de acá Puta Voy por... ¿Puedo hacer trabajo? Ah, doctora El dueño está acá No Eh, esa máquina está casi... Hay venda por mío Sí ¿Cómo va? Sánate, sánate Sánate, sánate Sánate, sánate ¿Cómo va a salir? Ya voy a terminar mi máquina Noventa y cinco Terminala tú primero Tres, cuatro, tres, dos, uno, cero Sí Pues activarla ¿Se activó? Sí ¿Qué crees, puñetona? Ja, 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 ja y este y cuando salta la ventana les da tiempo de saltar, bueno de tirarse por el ojito, que es más rápido, entonces la pendeja pensé que iba a saltar por la ventana. Nos vamos ¿eh? La escotilla la tienes en la parte del cementerio. No. Ah, creo que se me acuerda de angular. Ya vayanse. Gracias. Vamos. No más, arañita. Se sorrendió. Sí, obvia, obvia, 100. Machurrota. Oh, no soy de prospector, eh, a los amiguitos. Fui main prospector, pero era de pura joda. Ay. Ay, que cara me está, me está dándola. Sí, soy, eh. Hola. Hola, putita. Violinista, la verga. Violinista. Interesante. A ver, porque si ganan los cortes muy upes, a ver cuando le dan el nerf, el buff a mi arañita. Hijos de la masacuata. Pobrecitas. A la arañita la nerfean más que buffearla, wey. Sí, wey. Me acuerdo cuando apenas no entendía que era un nerf, pero veía memes que es en tipo, a la arañita más nerfeada que nada. ¿Y el perfume? Es que seguro lo usó antes. Quede. Quedificada. ¿Qué? Quedificada. Para hablar de nerfeo está puesto. Ay, no se pongan muerta a mi. O sea... Main adele, pro adele. Aún sigue siendo enfadosa. Aún sigue siendo enfadosa. Yo voy. Tomame, culeras. Perfecto ciega. Bueno, el cazador está aquí conmigo, eh. El prospecto parece, wey, el prospecto parece ciega si le das perfecto a todo, wey. Pinche de coder que es, en vez de... quiter. ¿O qué es, wey? ¿Apollo o quiter? Quiter, creo. Ah, yo iría, pero no tengo tie. Acércate, papito, acércate. Dale, dale. Correle, mira. Vamos a tocar la distancia. Bien lento el men. No, no tengo nada. Quédate. 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 No. Datrifica. Bueno, se fue a la enchantra. Digo, a la enchantra, la perjuicio. petrificada 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 ya parece que la persona estaba haciendo otra máquina la mamá quiere que la cure, vale verga gracias elito, te amo yo también me voy quede quede en la pura máquina cállate maldita zorra jufuta gonorrea focus on the coding déjate la ayuda porque yo no necesito los macacos si me curas tú me dan macacos si te pegan no manches pero por eso hay habilidades y ah pero si de para que no lo quede y por decir la maldición es que cada que voy usando más macacos se me va cargando más lento y pues me curro súper lento la prea creo que viene la quita sus habilidades la quita sus habilidades viene a la máquina yo la activo yo ay cabrón 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 cuida con el hit ay me va a tirar ay me tiró eso es mamón me puse lo blanco wey a la verga no es que le avertene a los tres macacos y luego mi tuki les fundió les instalaron el juego a la verga el wey ay cabrón ah각a ahahahah ahahahahah ahahahahah ahahahah ay pobresita pero a ti quem angry y y y y y y y y